Bien, vamos a conversar esta mañana con el contador público colegiado, don Rafael Álvarez, quien va rumbo a la Alcaldía de Carabayba. En realidad él es alcalde, está con licencia por el proceso de la campaña. Me imagino será por un mes que a usted pidió licencia. Bienvenido. Muy buenos días, Rómulo Fernández. Gracias por invitarme a tu programa Pymes Perú. Es cierto, estoy de licencia hasta el 5 de octubre, día en el cual la población de Caraballo decidirá quién va a ser alcalde. Sí, es verdad, el pueblo decide y creo que la decisión del pueblo ojalá sea inteligente en el hecho de ir mirando en el caso suyo, por ejemplo, más hablando con hechos que con dichos. Hagamos un breve resumen de lo que ha hecho en su gestión, alcalde. Sí, muchas obras, comenzando por pavimentaciones en muchísimas asociaciones de vivienda, en lo cual ningún alcalde anteriormente quiso ingresar. Mucho muro de contención con Trabaja Perú, el Ministerio de Trabajo, muchas escaleras, también losas deportivas, hermosos parques. Pero no solamente ha sido fiorro y cemento en Caraballo, sino también hemos preocupado por la parte humana. Hemos trabajado mucho con desnutrición crónica de 0 a 5 años. Nos hemos preocupado por los niños que trabajan. Tenemos una única ordenanza en todo el Perú de erradicación del trabajo infantil, algo importante dentro de nuestro distrito, porque hay niños que deberían estar estudiando, pero mientras tanto están trabajando, de picapedreros, también hay niños vendiendo golosinas, niños reciclando. Y lo que no queremos nosotros, pues, es que niños que deberían estar en los colegios, están allí, laborando. No es culpa de ellos, pero si nosotros permitimos ello, mañana más tarde estos jóvenes van a ser lo grande resentido del mañana. No queremos nosotros resentido, mi querido distrito de Caraballo. De hecho, ahí hay un trabajo pensando en la vida humana, pensando en la familia, eso es importante. Entre otros temas, Caraballo es grande geográficamente, y por cierto, por muchos años veíamos que incluso el centro de operaciones de la propia municipalidad, pues, iba en un espacio un poco reducido, un poco deteriorado. Y ayer he pasado por allí, veo que pronto van a inaugurar un moderno palacio municipal. Así es. Caraballo es uno de los distritos más antiguos de Lima. Hemos cumplido 443 años de fundación histórica, y no teníamos una verdadera casa donde atender a nuestros contribuyentes y a nuestros vecinos de Caraballo. Ya estamos por inaugurar en este mes ya el nuevo palacio municipal de cinco pisos. Quienes pasan por la Tupacamaru ven, pues, un edificio nuevo, modernísimo, lo que antes, pues, no solamente era una casona vieja, vetusta, y la verdad que los carabianos sentíamos un poco de vergüenza de tener esa casa municipal. Ciertamente, es la imagen, ¿no? Es decir, esto es nuestro desarrollo, pero si nos encuentran pues en pequeños espacios, un poco hacinados los trabajadores, el público haciendo las colas en pequeñas veredas, de hecho es una imagen un tanto deteriorada. Qué bien que eso, definitivamente lo que hemos visto ayer, repito, al pasar por la avenida Tupacamaru, se observa un moderno edificio, por el bien de la administración y por el bien del pueblo, ¿no? Ahora, de hecho, la otra tarea, que seguramente el tiempo y las gestiones no es necesariamente solo de la municipalidad, es este tema de la carretera rumbo a Canta, este eje que va a conectar con Pasco. Ayer hemos estado nosotros por Canta y algunos distritos y definitivamente hay un buen tramo de una buena pista, pero de Santa Rosa de Quibes, a Caraballo, todavía estamos con una carretera un tanto deficiente, ¿no? Así es, el proyecto es la carretera Caraballo-Canta, por cuestiones climatológicas comenzaron de Canta hacia Caraballo, pero ya en Caraballo ya están trabajando por el lado de Torreblanca, usted verá que ya están los cerros ya partiéndose o eliminándola con la finalidad de dar, pues se pasó a una gran carretera, ya están en Caraballo trabajando hace más de 15 días, yo pienso que Caraballo es mucho más fácil porque no hay tantos cerros que eliminar como en la parte de Santa Rosa a Canta, ¿no? Y la verdad que ese trabajo va a ser rápido, va a ser rápido porque ya se viene ya trabajando con un gran impulso y los problemas que habían en cuanto a negociaciones con los agricultores ya acabó prácticamente. Así es. Lo más importante, el superar sin mayor costo social, porque a veces ahí hay problemas para poder ejercer el trabajo, ¿no? Bien, alcalde, otro de los puntos que me parece importante, siempre lo hemos estado mencionando y usted siempre nos ha comentado, es el tema del Parque Industrial de las Lomas de Caraballo. Así es, venimos luchando en Lima Metropolitana y ya esta semana se dará la última reunión y estamos con APIMI, que es la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de Caraballo y Lima Norte, en la cual pues queremos 200 hectáreas, casualmente en el terreno que ocupo hoy día, el relleno sanitario de Lima, ¿no? A pesar que estamos en Caraballo, Lima tiene en Caraballo en esa parte cerca de 900 hectáreas, solamente 200 las que estamos exigiendo y pidiendo. Ellos quieren darnos 47 hectáreas, que no es la cantidad de terreno que queremos nosotros. Lo que pasa es que hay muchos empresarios que ya no tienen ya dónde ampliarse y también el gran problema de la población. Antes, pues hace 20, 25 años, estas empresas estaban ahí solas. Hoy día ya fueron cercadas por la población y la población dice, pues esta fábrica me hace bulla, esta fábrica me contamina, entonces que se vayan. Se necesita ubicarlo en un lugar justamente para el desarrollo industrial, la cual va a permitir la generación de empleo incluso para el desarrollo del distrito. Así es, eso es lo que queremos. Caraballo se ha caracterizado por ser un distrito dormitorio y ya no queremos eso. Allí resolvemos el problema de mano de obra para los caraballanos y también para Lima Norte, porque hay un gran espacio donde explotar pues esta gran parque industrial. ¿Qué pasó con el compromiso? Incluso recuerdo, doña Susana Villarán en algún momento decía, es un hecho. Y recuerdo incluso una marcha que hicieron de agradecimiento con una bandera de 50 metros los empresarios de Caraballo, usted tuvo también esa sesión, porque se esperaba pues que en los seis meses que cumplió en julio, debería haberse concluido. Así es, hemos tenido una serie de trabas de funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a pesar de que la decisión política estaba tomada, pero estamos siguiendo nosotros luchando con la finalidad de que se de sí o sí tiene que darse, porque es un compromiso nuestra alcaldesa y yo respeto la palabra de la alcaldesa, palabra de mujer como ella siempre dice, yo sé que ella no va a dar eso a 200 hectáreas. Y en todo caso el quien venga, porque no se sabe, el 5 de octubre se define quién tendrá el sillón municipal metropolitano, pero en todo caso con quien venga. Yo pienso que ella va a tomar su decisión. Yo he trabajado con la doctora Susana Villarán en muchos aspectos y es una mujer de palabra, pero desgraciadamente a veces sus funcionarios fallan o tienen otros que le digo otra visión y entonces esa decisión tomada no la respeta. Y tenemos una última comparación con ella después del 5, yo sé que va a tomar la decisión sabia de respetar su palabra. Muy importante, muy importante. Alcalde, ¿qué nuevas propuestas lleva usted para este periodo si el pueblo de Carabay obviamente ratifica con su voto? Sí. Vamos a seguir con muchas pistas, con muchos, todavía nos falta un muro de contención para las partes altas del distrito para que puedan acceder a su agua y también a su luz definitiva. Se viene pues el gran palacio, perdón, se viene aparte del puente San Martín que ya es el 30, darán la buena pro, pasado mañana darán la buena pro de quién va a ser el ganador de esta gran obra. También tenemos el hospital municipal. Llega como regalo de aniversario. Así es, casualmente te cuento que cuando cumplimos 443 años el gobierno central nos transfirió pues el 75% de esta gran inversión y la municipalidad pone el 25% pero ya fue licitado y ya conoceremos ya en un par de días quién va a ser el ganador de la buena pro que nos hará esta gran obra. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones? 25 millones cuesta la obra. ¿También tenemos? ¿Dólares, verdad? No, soles. ¿25 millones? El instituto tecnológico también donde nuestros jóvenes que no quieren entrar a una universidad, allí estudiarían carreras cortas para salir a trabajar de inmediato. También tenemos la casa de refugio de la mujer, muy importante, la casa del adulto mayor. Son obras de impacto distrital, aparte de las obras que nosotros venimos realizando cotidianamente. Entonces tú estás centrado en el lado social, en el lado humano, en el lado de la familia. Mucho, mucho damos nosotros preferencia al ser humano, como social cristiano que soy, pertenezco al Partido Popular Cristiano, le damos mucha importancia al ser humano. Desarrollo humano es lo que queremos, apostando por la educación. ¿Proyecta usted el hospital municipal? Tenemos ese gran proyecto con la finalidad de que Caraballo está rumbo a los 300 mil habitantes y muchos no trabajan, o sea, no están asegurados. ¿Caraballo no tiene hospital? No tiene. Tenemos nuestros niños, nacen en Coyique o en Puente Piedra, más no en Caraballo. Tenemos ese problema también, pues, de que en Comas queda, pues, el vaso de leche, la cota del vaso de leche y también en Puente Piedra, más no en Caraballo. Mucha sobra, pero de la mano con los señores dirigentes y los dirigentes con su población. Ahora, ¿esto es del teleférico Huatcay? O en Huatcay. En Huatcay. En Huatcay también hay un espacio para ello. Queremos modernizar nuestro querido distrito, queremos que Caraballo esté, pues, rumbo a la modernidad, rumbo al desarrollo, porque la verdad que Caraballo se ha quedado muy retrasado, pero queremos darle ese tono de modernidad. Sí preocupa este tema de la zonificación, de las invasiones y, digamos, de la continuar a lotización de las zonas agrícolas, ¿no? Así es. Nosotros tenemos peleando dos años y medio en Lima también el cambio de uso de los terrenos, ¿no? Un plan integral tenemos para decirle ya hasta aquí no más, basta, no más cemento en Caraballo. Pero Lima yo sé que en este mes también de octubre, porque hay una promesa de la doctora Villarán de sacar lo que es Lurín y Caraballo. Ya Lurín salió, falta Caraballo. Hay unos ajustes que están haciendo y yo creo que con esta nueva zonificación ya allí no más también pararemos, porque Caraballo es la gran despensa de alimentos de todo Lima Norte, ¿por qué no decir de Lima, no? Porque ya el Valle Lurín, el Valle de Rima, ya prácticamente desaparecieron como terrenos agrícolas. Caraballo tenemos que preservar nuestras tierras. Todavía, digamos, queda una buena parte del valle, pero si no se toman medidas a tiempo, lo vamos a seguir viendo, pues, cierre y cemento. Mi preocupación es que Lima todavía no da esa ordenanza que tanto la exigimos. Ahora, este tema en materia de vías de transporte, señala usted el tema de concluir con la avenida universitaria, que también es un gran... Así es, Lima está haciendo este proyecto, ya lo comenzó, también lo ofrecimos en el 2010 en nuestra campaña, ofrecimos tres grandes cosas. El Palacio Municipal, esta vía de la universitaria, que ya comenzó por Lima Metropolitana, pero Caraballo hizo el perfil hasta conseguir el código de SNIP, y el Puente San Martín, tres grandes obras que también el Puente también es una realidad para Caraballo. Importante. Alcalde, una pregunta que no puedo dejar de preguntarle, aun cuando ya hablamos una parte en cuanto al parque industrial, pero hablemos un poquito de los comerciantes, de quienes están desarrollando el comercio ambulatorio, el gran mercado, que podría ser un gran mercado mayorista para esta parte de Lima Norte, Caraballo. Sí, y esta nueva carretera, Caraballo-Cántara, va a permitir a Caraballo ser la segunda entrada a Lima de todo lo que es la Sierra Central. Entonces, ya estamos pensando en dos grandes cosas, un gran mercado mayorista y un terminal terrestre. Con respecto a los que ejercen el comercio ambulatorio, nosotros en el 2010 firmamos un compromiso de dos años para que ellos se formalicen. Y pasaron los dos años y simplemente nos lo hicieron. Nos estamos refiriendo con los que están en la zona de la cumbre. Hacia la cumbre y lo que estuvieron en la avenida universitaria también. También. En la universitaria logramos ya recuperar las calles. No es que desalojemos y nada por los estilos. Las calles ocupadas fueron recuperadas por la municipalidad. Y hemos conversado con los señores y una parte ya compró un terreno. Desaprovecharon una gran oportunidad de comprar terrenos en esa época que estaba más barata. Ahora con esta nueva carretera, Caraballo-Cántara, con esta universitaria los terrenos se han elevado tremendamente y ya muy poca opción tienen para comprar terrenos. Pero queremos en Caraballo comercio formal. Le dimos las oportunidades, no lo quisieron, pero todavía seguimos negociando para que estos se formalicen. Queremos formalización en nuestro querido de Caraballo. Bueno, habrá que seguir trabajando en facilitar, digamos, porque son ciudadanos también que tienen familia y que hay que buscar las salidas. No con eso defendemos que se queden en las calles. Pero, digo, yendo de la mano, la autoridad y el vecino creo que vamos a hacer un desarrollo sostenible. Así de lo que sea. Muchísimas gracias, alcalde, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Dígale usted a nuestros televidentes de Caraballo qué es lo que tienen que hacer el domingo. A la población de Caraballo, seguir confiando en Rafael Álvarez que sí cumple. Que trabajando juntos, como lo hemos logrado ya muchas horas, queremos que este 5 apuesten por Rafael Álvarez, por el Partido Popular Cristiano, los dos mapas del Perú. Marquen los dos mapas del Perú y seguiremos trabajando juntos para el desarrollo de nuestro querido distrito de Caraballo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al alcalde y candidato a la reelección, don Rafael Álvarez. Ha conversado con nosotros esta mañana sobre los logros de su gestión y sobre sus propuestas para continuar en el ejercicio que viene del 2015-2018. Regresamos después de una pausa. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.